Este video que semanas atrás subió en su cuenta personal de Facebook uno de los patrulleros asesinados en el casco urbano de Bocas de Satinga demuestra el peligro constante al que el patrullero Edison Montoya Ledesma y sus compañeros de la Policía Nacional estaban expuestos en este municipio de la costa norte del Pacífico Nariñense como si se tratara de un presagio. Telenoticias conoció en exclusiva el aterrador video el cual habla por sí mismo. ¡Gracias! ¡Soy el carrigo, soy el carrigo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Echaré los peces! ¡Gracias! 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 1, 2 y 3 1, 2 y 3